Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Y cómo van a conocerla si nunca la han escuchado? ¿Y cómo van a escucharla si nunca han platicado con él? Si queremos de verdad escuchar la voz de Dios, discernirla, conocerla, tenemos que hacerlo a través de la oración. Mientras más ores, más fácilmente identificarás la voz de Dios en tu día a día. Más fácilmente discernirás cuál es su voluntad. Dedica largo tiempo a la oración, tanto cuanto tu corazón te pida y irás conociendo y descubriendo esa voz. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.